Amigos del Perú, Latinoamérica, el Globo Terráqueo, gracias al grupo ruteros, sus pilotos, que le conozca el mundo, que lo conozca el Globo Terráqueo, Julio Falcón, nos va a presentar ahora al Team Junior del Team Falcón. ¿Cómo está Julio? Bienvenido a Cajavich en la Internacional. Muy emocionado de estar aquí después de tiempos, de Tigo María, volver a correr, ¿no? Y siempre me gustaba vería acá y volvería a correr. Bueno, nos gustaría que presentes a los pipiolos, a los que van a seguir la tradición, Julio. Sabemos que tienes dos jóvenes que son tus hijos y que están siguiendo la tradición del mundo del motocross. Ah, sí, dos hijitos. Ahora están corriendo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Por favor, preséntalos oficialmente a través de Javich el Internacional. Mi nombre, Jampier Falcón. Ven para acá, Jampier, rapito, por favor. Vamos a abrir. A ver, quiero ver si debes ser igualito. Quizás tú, de repente, tu tamaño. ¡Oh! Es más gigante. ¿Cómo estás, Jampier? Me digo acá, Javich el Internacional. Recién te veo, Jampier, ¿ah? No, después de tiempos, mi primera carrera, gracias a mi papá. Y bueno, a ver qué sale, ¿no? Y para el futuro. Excelente, Jampier. ¿Qué se viene como deportista? Nada, poco a poco, ver cómo va mi evolución en esto. Y nada, pues, ¿no? Siempre como el poder de mi papá y Dios. Excelente. Todos los éxitos y la suerte del mundo para ti, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Un abrazo grande, entonces, ¿ah? Hermano, me hagan un gusto de verte y que siga, ¿no? Los éxitos a su persona. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. ¡Yeah! Ahora la foto extrema. ¡Ya! Y... no, no, que... ¡Ya!